A que tu álcooles, tu álcooles en suave, pero que tus manos y tus manos, tu álcooles en suave, pero que tus manos y tus manos, tu álcooles en suave, pero que tus manos y tus manos, tu álcooles en suave, pero que tus manos, tu álcooles en suave, pero que tus manos, tu álcooles en suave, pero que tus manos y tus manos, Gracias por ver el video.